Iba a estudiar y buscó una casa cerca de la tuya. Y entonces descubrió que es un barrio bajo. ¿Un barrio bajo? Oye, ese es el vecindario más histórico de la ciudad. Aunque sé que no entiendes de qué hablo. Así que tu casa es un castillo, pero mi sobrino no lo entendió. Emine, ¿de qué te ríes? Es el funeral de mi padre. Ten algo de respeto. Sí, lo siento. Es que se elija se mudará a su castillo de Estambul. Emine, no es momento de bromas. Pregúntaselo tú. Alá, dame paciencia. Mira con quién traté de conversar. Tu mundo es solo esto, la cocina y el jardín. Es obvio que no puedes ver más allá. Nos has despreciado durante años porque eres de la gran ciudad. Anda, mujer, vete. Estoy segura que volverás con el rabo entre las patas. Está escrito, ya lo verás. Puedes escribir todo lo que quieras. Te comerás tus palabras. Hassan, ya basta de tonterías. Habla con él. De verdad, ya basta. O te vas junto conmigo o me llevaré a mis hijos a Estambul. Eh, mirarás sus prácticas allá. Y le buscaremos trabajo a Jigit. ¿De qué trabajo hablas? Aquí no hemos sido más que granjeros. Nada más que eso. Tus hijos se volverán vagabundos, Salí. Especialmente Jigit. La única razón por la que lo respetan es por ser el nieto de Basri. No tiene educación, ni trabajo. Se perderá en Estambul. Le vamos a poner un negocio. ¿Con qué dinero? Bueno, voy a vender mi parte de la herencia. ¿Pero qué estás diciendo? No dividirás las tierras de mi padre. Es el legado de nuestros ancestros. Ya tomé la decisión. Se lo prometí a Selija. ¿Así que se lo prometiste a Selija? ¡Qué vergüenza, Hassan! Así que contabas los días de que mi padre muriera por su dinero. En Estambul te dejarán en la quiebra en dos días. No creas que podrás vivir bien allá. Ni mi padre ni tú confiaron jamás en mí. ¡Ya estoy cansado de eso! ¡Gracias! 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 ¿Por qué esa cara? Deberías estar muy feliz de que vamos a Estambul. Nos iremos todos. No lo sé. Es extraño. Tienes cuatro años estudiando en Trapzon, ¿no es así? Además, tú querías vivir en Estambul. No es lo mismo. Siempre me fui con la intención de volver. Y ahora... empacamos todo y nos iremos. ¿Y cómo nos iré en Estambul, eh? Es el lugar donde debemos estar. En Estambul dicen... Uf, no hay límites, no hay horizontes. Hay de todo. Ya está listo. Muy bien. Dame tu bendición, hermano. Por favor. Es un error, Hassan. Pero no me busques si tienes problemas. Aquí no hay nada más para ti. Date prisa, Hassan. Puede que Estambul se te escape. ¿Se elija? No te extrañaremos mucho. Pronto volverás. ¿Sabes qué? Iremos al banco. Por dinero, para poder comprar lo más necesario. Por alá, no puedo creerlo. En mi propia casa por primera vez. En los muebles que elija. Ah, yo seré la mujer de esta casa. Ya no es necesario ir al banco. ¿Por qué? Porque aquí tengo el dinero. Hassan, no puedo creer que hayas hecho eso. ¿Cómo es posible? Ah, ah. Piensa, ¿qué tal si nos roban? ¿Qué no ves la televisión? Siempre piensas en las peores cosas. El mundo no es un lugar tan malo. Ah, bueno, está bien. Creen toda la gente que conozcas. Ya aprenderán. Ay, si tan solo esta costa pudiera hablar. Sí, claro. Qué misterioso eres, papá. Solo digo la verdad. ¿Qué nos contaría la costa? Sí, ya dinos. Es una historia de amor. Pasamos mucho tiempo aquí. Es verdad, amor, pero mira cuánto ha cambiado. Ya es otra. Deria, qué bien te ves hoy. Deria, ¿quieres que te lleve a pasear a la costa?